¡Ahora los jóvenes y jovencitos atribuidos! ¡La gran cubana espera! ¡Comashu les va a encantar amigos! ¡Vive la gente más amistosa del mundo! ¡Goles madridas! ¿Qué tipo de porquería crees que aceptamos? ¡Aaah mis coles! ¡Solo sigan sonriendo! ¡Qué hacen aquí! ¡Gatón! 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 ¡Qué hace usted con ese chicle ahí! ¡Gatón! ¡Gatón! Gracias por ver el video.